En abril del próximo año comenzará la construcción del nuevo cuartel de la prefectura de los Andes de la Policía de Investigaciones. Gracias a una inversión de más de 7.700 millones de pesos aprobadas por el Consejo Regional de Valparaíso. Muy importante, esperamos que el Ministerio de Obras Públicas, que el ejecutor cumpla con las bellas láminas y la buena maqueta, que es un muy buen proyecto, que se concrete rápidamente, que no tenga interrupciones e inconvenientes, que salga lo antes posible. El alcalde nos ha pedido que el empleo que genere este proyecto se radique en habitantes de la zona que puedan tener la prioridad. El proyecto contempla la construcción de 5.250 metros cuadrados en tres niveles más estacionamientos, considerando además el equipamiento, lo que representa una solución integral al déficit de infraestructura y funcionalidad que presentan las actuales instalaciones. Todos los 5.200 metros cuadrados van acompañados de eficiencia energética, van acompañados de nuevas instalaciones que no solamente van a beneficiar de manera directa el trabajo día a día de la Policía de Investigaciones, sino también de la comunidad que va a venir a esta nueva institución y además con espacios compartidos con la comunidad, como va a ser un auditorio, espacio multicamcha, accesibilidad universal y por supuesto todas las instalaciones que requiere hoy día con una certificación CES de esta importante obra. Actualmente se cuenta con una dotación de 130 funcionarios y en el futuro se ampliará a 210. El edificio va a permitir que la PDI no solamente pueda crecer en infraestructura, que es uno de los pilares estratégicos del plan de la PDI para poder avanzar y crecer hacia el 2021, sino también nos permite poder tener un espacio de mejor calidad para atender a los ciudadanos que necesiten de nuestro servicio y también poder trabajar de manera más cómoda y digna para cada uno de nuestros funcionarios. La obra forma parte del plan Paso a Paso Chile se recupera. Durante su ejecución permitirá brindar en promedio 100 puestos de empleo directo mensualmente. En este plan de integral que hay en la zona, que ya se está viendo el cuartel de bomberos, la ministra del Deporte ya anunció el inicio de la licitación en los próximos meses de lo que va a ser el Centro Deportivo Elige y Virzano. Y todo lo relacionado, va a haber un anuncio en la próxima semana del ministro de la Vivienda de lo que va a ser el Plan Maestro de Construcción del Parque Aconcagua. Viene a consolidar esto, pero le hemos pedido, como él ha dicho, que en estas señales el director regional de arquitectura con el MOP, que es la unidad técnica perfecta de esta licitación, valide la contratación de mano de obra local. Acá hay una inversión gigantesca, pero también en estos días de pandemia social y financiera se requieren señales potentes en términos de que la mano de obra empleada sea de la zona de la Concagua en general y en particular de Los Andes. El recinto albergará a la Jefatura Provincial y a todas sus unidades, además del Departamento de Extranjería y Policía Internacional de Los Andes, unidad a cargo del Servicio Permanente del Paso Fronterizo Los Libertadores.